Los simonopatrios merecen el mayor respeto y tributo de parte de todos los venezolanos. Es por eso que hoy nos encontramos en la Plaza Leonardo da Vinci, también conocido como uno de los grandes artistas y maestro del Renacimiento, famoso como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. En este lugar, ubicado específicamente en un lateral de la Plaza Bolívar de Villa de Cura, se encuentra una bandera de Venezuela en muy mal estado. Esta situación ha generado grandes preocupaciones en algunos habitantes de esta locación. Es por eso que hoy nos encontramos recogiendo los diferentes puntos de vista u opiniones de los habitantes zamoranos. ¿Qué significa para usted los símbolos patrios en nuestro país? Bueno, para mí creo que es lo principal porque realmente significa el amor que uno pueda sentir por la patria. Cada quien quiere identificarse con ellos. Ok. ¿Qué le parece usted de las condiciones o qué opina usted sobre las condiciones que se encuentra la bandera que está ubicada acá en este monumento? Bueno, es que la patria a simple vista se ve que está destrozada. Lastimosamente ni sé, yo no me había fijado que estaba ahí. Es una lástima que la bandera esté de esa manera y que no haya doliente. ¿Cuál sería ese llamado? ¿Qué le haría a la persona para no mantener un símbolo patrio de nuestro país en esas condiciones? Bueno, primero el principal es quitarla y tratar de ubicar una, poner una nueva. Si es que está a nombre de alguien ahí o representa algún símbolo, alguna cosa que tenga aquí, no sé, cualquier oficina que tenga aquí va ambulante, ¿verdad? Pues si no, no vale la pena tenerla sin esa condición. El símbolo patrio de nuestro país. Sí. De verdad, bueno, o sea, el símbolo patrio de nuestro país para nosotros es algo muy especial, o sea, muy bien. Ok. ¿Qué opina sobre las condiciones que se encuentra la bandera que está ubicada en este monumento? Bueno, todo es perfecto, o sea, todo aquí es perfecto, pero sí hay algo, sí hay falla, pero sí, ahí vamos poco a poco para adelante. Horrible. No debería de pasar eso. Y eso es un símbolo de libertad, y se perdió el respeto total sobre los símbolos de libertad hoy en día. Se han perdido muchas cosas, aparte de eso, se han perdido muchísimas cosas, y hoy no respetan eso nada. Y eso no debería de estar así. Es algo importante para Venezuela, que eso representa, caracteriza al venezolano. ¿Qué opina sobre las condiciones que se encuentra esta bandera que está exhibida en este monumento? No, es que necesita, necesita de la ayuda pues de los consejos comunales, de los alcaldes, está en deterioro. Y necesita pues que la persona sea más responsable, que se preocupe por los símbolos patrio, se preocupe por lo que caracteriza al venezolano. ¿Y qué significa para ser los símbolos patrio de nuestro país? Hermano, símbolos patrio de nuestro país significa la patria, es tener el amor por el amor, por ti mismo, por la patria. Ser los símbolos patria para un ser humano como yo. ¿Qué opina usted sobre la bandera que se encuentra exhibida en este lugar, en este monumento? Sobre esta bandera que está exhibida, ¿qué opina usted sobre las condiciones que se encuentra? La gente, ¿verdad? Significa que no debiera ser recibido, él no debe ser, debiera ser de una bandera más importante y debería ser allá, no hay. Allá donde está Simón Bolívar, no hay, esa es la plaza de Italia. La gran importancia de los símbolos patrio es nuestra identidad, nuestros héroes y las luchas que se han dado para conseguir la verdadera libertad. ¿Qué opina usted sobre la bandera que se encuentra exhibida en este monumento, aquí en la plaza Leonardo da Vinci? No he visto la bandera. Sobre esta bandera, allá está exhibida. ¿Qué opina usted sobre las condiciones que se encuentra esta bandera? Ah, ok, esa es falta de, primero de autoridad y segundo de pueblo. El pueblo, porque podíamos cambiarla, cualquiera de nosotros podía cambiarla, cualquier ciudadano que le duela al pueblo, que le duela a los símbolos patrios, debería cambiarla. Así como nosotros pudimos coser una bandera inmensa de 100 metros, pudimos o podemos hacerlo. Nosotros somos corresponsables, lo que pasa en la ciudadanía y llamarle la atención a las autoridades, que esos símbolos patrios deben respetarse. También falta de empoderamiento de nuestro pueblo, ese sentido de pertenencia. El que ve la bandera así, yo pasé desapercibido y no la vi. Yo la hubiera arrancado y le hubiera colocado otra, debería haberlo hecho. ¿Qué opina usted sobre las condiciones que se encuentra la bandera que está exhibida aquí en la plaza Leonardo da Vinci? Es precario. Yo debería, debería. Una de las cosas que el alcalde debería tener en cuenta es eso. Tener en grande lo que somos, pues, mantener vivo, pues, para que los jóvenes aprendan a prestar los símbolos patrios, porque la mayoría de los jóvenes no tienen mucha cultura, pues, se han perdido un poco de eso. ¿Qué significan los símbolos patrios de nuestro país? Bueno, eso ya viene parte de la historia de nosotros completamente. Antes de nosotros primero ni eran personas que presentaron mucha trayectoria histórica y nos hacen reconocer los símbolos patrios, pues, a través de eso. Pero hoy en día mayormente los símbolos patrios la gente como que se les ha olvidado. Pero mayormente en algunos estados, ¿no? Porque son pocos los que yo he visto que ahora tratan de rescatar esa parte cultural completamente que no pertenece a los villacurados. En este aspecto, pues. Ok. ¿Qué opina sobre las condiciones que se encuentra la bandera que está exhibida aquí en la plaza Leonardo da Vinci? Bueno, ustedes mismos la pueden observar. Yo mismo les estoy diciendo, hace rato les dije lo mismo, y ustedes están observando eso ahí mismo. No tienen, no tienen, no le dan el mismo valor que tienen que darle desde hace muchos años. Y, uh, tiene demasiada historia para que te vea esto así. Para que ustedes vean eso, ¿eh? Dele gracias a los alcaldes, como se dice. Debemos recordar que los símbolos patrios en Venezuela representan un aspecto importante de nuestro país. Como lo es los conceptos de libertad, el orgullo a la nación, la integridad familiar y la fortaleza de nuestro país. Es por eso que el llamado de atención es a todos los ciudadanos en general y a las autoridades competentes a retirar dicha bandera. Ya que es la representación moral de todos los venezolanos. Tienta ser parte de esta libertad y del orgullo de ser venezolano. Y en no dejar caer en descuido un símbolo patrio de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!